¿Qué tal chicos de séptimo grado? ¿Cómo están? Me desaparecí por enfermedad una semana Ya gracias a Dios me siento un poco mejor Ya estamos haciendo las presentaciones de los videos de esta semana Y esta semana pues estamos empezando lo que es el tercer parcial Vamos por la unidad número 4 de su libro que es la unidad de conjunto de puntos Lección 1 que es la parte de puntos, rectas y planos Que hoy vamos a definir estos tres elementos, puntos, rectas y planos Y estamos en la sección 1 que es evidentemente de la misma temática de puntos, rectas y planos Entrando entonces en materia con lo del tercer parcial Entonces vamos a ver cada una de estas definiciones de puntos, rectas y planos A continuación, lo dice por acá, verá las representaciones de tres conceptos muy importantes en geometría Porque son conceptos geométricos Los cuales posiblemente ya habría escuchado antes Seguramente en la escuela ustedes ya han visto en la clase de matemáticas Estos tres conceptos que vamos a repasar rápidamente en la clase de hoy El primero de ellos se representa siendo una marca con la punta de un lápiz sobre una hoja de papel Entonces nosotros tenemos un lápiz y cuando nosotros hacemos una pequeña marca sobre un papel Evidentemente lo que representa esa marca es un punto Quiero aclararte que el punto en sí mismo es una, simplemente es una representación de algo Son términos los tres, el punto, la recta y el plano son términos que se llaman en geometría términos primitivos Es decir, solo tenemos vagamente la representación de los tres para dar una definición Pero que evidentemente solo es una representación vaga de los tres elementos En este caso tenemos el punto ¿Cómo hacemos el punto? Agarramos un lápiz grafito, un lápiz que tú tengas en casa Y al hacer una marca sobre una hoja de papel Pues eso que está ahí en la marca sobre la hoja de papel Es la representación entonces en este caso de un punto Esa marca entonces, su representación es el punto en geometría Al no poder indicar entonces el largo ni el ancho de ese punto Evidentemente nosotros no podemos indicar cuánto es el largo ni el ancho de ese punto Se dice que este no tiene dimensiones Es decir, el punto no tiene dimensiones Y que solo representa en este caso una posición Simplemente entonces los puntos van a indicar una posición Para poder entonces indicar esa posición Nosotros nombramos los puntos con letras mayúsculas Si tú te fijas en este esquema que tenemos por acá Pues tenemos tres puntos, tres marcas que se han efectuado Y para poder determinar qué punto es cada cual Pues lo representamos en este caso con letras mayúsculas Entonces aquí tenemos el punto A, el punto B, el punto C El punto A, el punto B y el punto C Te lo voy a demostrar también utilizando un programa que tenemos por acá abierto Donde te voy a ubicar un par de puntos Fíjate bien, aquí tenemos un, esto se llama Todo esto ya lo vamos a ver, es un plano Y ahí tenemos entonces esa marquita que yo hice ahí Ese es el punto A, yo puedo hacer marcas de puntos Fíjate Y la representación de todos esos puntos que yo tengo acá Todos estos puntos que tú te fijas Están determinados con letras mayúsculas El punto A, punto B, punto C y así sucesivamente Pues esas representaciones que tenemos ahí De hacer una marca sobre la hoja de papel Pues lo que representan es un punto Y lo que representa ese punto es la posición del mismo Bien, volviendo entonces aquí a la presentación El otro elemento que nosotros vamos a analizar rápidamente por acá Va a ser entonces el elemento de la recta Veamos entonces que es la recta El segundo concepto que se puede obtener al trazar muchos puntos Y aquí esta palabra, fíjate bien La palabra muchos implica infinitos realmente Por el borde de una regla Cuidando siempre el borde y sin trazar puntos que estén separados del mismo Entonces, si tú agarras una regla Y vas marcando en el borde de esa regla Infinitos puntos Esa infinidad de puntos que tú vas marcando ahí Realmente, al tener esa infinidad de puntos sobre el borde de esta regla Lo que se me va formando es una recta Quiere decir entonces que una recta realmente está conformada Por una infinidad de puntos dispuestas En este caso, sobre el borde de una regla Y esa marca de infinidad de puntos Lo que va a generar realmente es una recta Entonces recuerda, una recta es la infinidad O los infinitos puntos marcados sobre el borde En este caso, de una regla Entonces, lo anterior es una línea recta Esto que acabamos de marcar acá es una línea recta Generalmente a las líneas rectas se les llama solamente rectas Y las hacemos en un solo trazo Y no punto por punto Evidentemente, si te imaginas estar dibujando una recta Puntito por puntito sobre el borde de una regla Pues sería casi imposible Entonces, lo que hacemos es un trazo Sabiendo que en ese trazo lo que hay realmente son infinitos puntos Ahora, imaginemos que esa recta se extiende de manera infinita Podría, como pregunta, podría decir ¿Cuál es el ancho y largo de esta recta? Pues evidentemente el ancho bien difícil, ¿cierto? Pero el largo sí lo podemos determinar Veamos acá Las rectas carencen de ancho Pero a diferencia del punto Las rectas sí tienen largo Es decir, yo puedo medir el largo de esa recta Pero ese largo es imposible de medir Porque las rectas son ilimitadas en ambos extremos Es decir, no tienen principio ni fin Las rectas se nombran de dos maneras Y esto que está aquí jóvenes Esta forma de nombrar las rectas Sumamente importante En conclusión está esta parte Los puntos Nosotros los nombramos con letras mayúsculas Las rectas Que no tienen ni principio ni fin Las podemos nombrar De dos formas Una es usando letras minúsculas La recta C y L Como tenemos acá Tenemos una recta Que se llama la recta M Y tenemos la otra recta Que se llama la recta L Esta es una forma de nombrar rectas Utilizando letras minúsculas Y la otra es nombrando dos puntos Que estén en la recta Por ejemplo, la recta B y la recta CD Como lo tenemos acá Es decir, agarramos dos puntos de esa recta Y podemos nombrar esa recta Como la recta AB Y esta otra recta Que tenemos por acá La podemos nombrar Tomando dos puntos Que en este caso Sería el punto C y el punto D Como la recta en este caso La recta CD Entonces esa es la forma De nombrar rectas Utilizando letras minúsculas O tomando dos puntos De esa misma recta Y nombrando esa recta Utilizando pues precisamente Esos dos puntos Bien De forma gráfica Utilizando el mismo programa Que teníamos por acá Vamos a eliminar Por acá Todo esto que tenemos Por acá Rápidamente O simplemente Quitando Y solo voy a dejar Los puntos A y B Si yo tengo esos dos puntos Voy a tirar Una recta En este caso Que pasen Por estos dos puntos Y si tú te fijas Acá vamos a poner Acá tengo el punto A Y aquí tengo el punto B Fíjate bien Que esa recta Pues es ilimitada Si yo hago más grande Mira Es ilimitada Por ese lado Y también sería Ilimitada por el otro lado Es infinita No tiene ni principio Ni fin Pero en este caso Esta recta Sería nombrada Como la recta AB Ok Tenemos dos puntos Recta AB Podríamos Tomar otros dos puntos Por acá En este caso Los puntos H e I Y trazar una recta Pues que pasen Por esos dos puntos Vamos a trazar Por acá Esa recta Pasando por estos dos puntos Sería la recta H e I En este caso De acá Bien Entonces De esa forma Es como se nombran Rectas Utilizando pues dos puntos De esa recta O utilizando una letra Minúscula Que también se podrían Nombrar Bien Y el tercer elemento Que vamos a analizar Ya analizamos Lo que son los puntos Que nos sirven Para ubicar una posición Las rectas Que las rectas Se forman por infinitos puntos Pero que se hacen Con un trazado continuo Y que evidentemente No tienen ancho Pero que si Tienen pues en este caso El largo Pero que ese largo Es imposible de medir Y que se pueden nombrar Utilizando letras minúsculas O utilizando dos puntos De la misma recta Para poderlas nombrar Y el tercer elemento Que vamos a ver Y que vamos a analizar En la clase de hoy Pues tiene que ver Con la parte De los planos El tercer concepto Se puede encontrar Al observar Una de las caras De un cubo Ahora imagine Que la cara del cubo Que usted observa Se extiende ilimitadamente Entonces la pregunta es ¿Qué figura se obtiene? Entonces Imaginémonos Que tenemos un cubo Y ese cubo Pues evidentemente Lo que reflejaría Pues en este caso De aquí sería un plano Para que lo puedas Entender mejor Nos vamos a ir otra vez Para nuestro programita Acá Vamos a abrir Una pestaña por acá Que es la vista 3D Y vamos a Quitar estas rectas No las vamos a necesitar Ahorita Vamos a cerrar Esta parte de acá Porque no lo ocupamos Realmente Borrando estos puntos También rápidamente Y lo que quiero que observes Aquí a continuación Entonces es Ese mismo cubo Que teníamos formado Por ahí Vamos a tener este cubo Tenemos ese cubo Vamos a moverlo por acá Fíjate que Tenemos un cubo Y un cubo Evidentemente Si tú cuentas las caras Una Dos Tres La de abajo Cuatro Cinco Y seis Pues ese cubo Tiene Como tú puedes verlo Hacia abajo La parte de arriba Evidentemente Tiene seis caras Ok Pero realmente Que figura Formaría yo Vamos a buscar acá Plano Que sea En este caso Plano paralelo Vamos a formar Acá el plano Ahí tenemos un plano Que es completamente Paralelo Si tú te fijas ahí Con esta misma Cara del cubo Lo que yo formé Ahí es un plano Como lo puedes ver ahí Cierto Entonces Con la misma cara La misma cara Está incluida En el plano Este Esto que tú miras En color azul Es un plano Evidentemente Es como que Esta cara del cubo Lo haya prolongado En todos los sentidos Y lo que yo estoy formando Evidentemente Es un plano Ahora Ese plano Que acabo de formar Pues se distribuye En cada una De las trayectorias Lo que pasa Que aquí en el programa Solo toma una parte Pero realmente Ese plano Se mueve Infinitamente En todas las direcciones Y de donde partimos Pues teniendo la cara De este cubo Que tenemos por ahí Entonces en tu libro Lo que te explica Es que evidentemente Ese plano Se mueve En todas las direcciones De ese cubo Y que con esta cara De este cubo Lo que nosotros formamos Realmente Es un plano Bien entonces Volviendo acá A la presentación Ya para terminar Rápidamente la clase Ya vimos nosotros Que con esta cara Del cubo Entonces lo que nosotros Formamos ahí Es un plano Entonces dice por acá Que a esta figura Que se extiende Ilimitadamente En todas las direcciones Se le llama como Plano Y los planos Se nombran De la siguiente forma O se representan Con cuadriláteros Miran como se representan Los planos Se van a representar De esta forma Y pues Utilizando en este caso Las letras mayúsculas Como aparece acá Dibujamos un cuadrilátero Que tenemos Como este Que tenemos por acá Y dentro del mismo cuadrilátero Colocamos la letra Que representa en este plano En este caso Estamos diciendo Que este es el plano P Muy bien Entonces hemos analizado Evidentemente Tres elementos fundamentales Que es el punto Que es la recta Y que es el plano Entonces como tarea Te voy a dejar por acá Nombrar En este caso Este punto La recta que tú tienes acá Y el plano Usando letras Recuerda que para el plano Utilizamos letras mayúsculas Para el punto Letras mayúsculas Y para la recta Puedes utilizar Las dos formas Que hemos aprendido En la clase de hoy ¿Cuáles son? Ubicando dos puntos De esta recta O utilizando una letra minúscula Esta tarea Me la vas a enviar El día de hoy Por vía de Whatsapp Recordándote Que si tienes alguna duda O alguna inquietud Con alguno de los términos Que hemos visto hoy De punto, recto y plano Me puedes escribir Perfectamente Al Whatsapp Me encuentro contento Nuevamente De encontrarme nuevamente Con ustedes Vamos a echarle Muchas ganas A la clase de matemáticas Vamos bien Vamos con buen paso Con buen ritmo Y vamos a llegar A puerto seguro En los últimos meses Que nos quedan de clases Le vuelvo a reafirmar Mi compromiso con ustedes A pesar de lo que he pasado De la enfermedad Estoy aquí nuevamente Con ustedes Y me siento muy contento De poder llegar nuevamente A casa de ustedes Para que vean La clase de matemáticas Jóvenes Nos vamos a ver Si Dios lo permite En la clase del día martes Fue un placer Hasta la próxima